En el Día del Dirigente Vecinal, la Municipalidad de Las Condes invitó a los dirigentes de la comuna a disfrutar de una entretenida gala en el Teatro Municipal para brindar un gran agradecimiento a todos aquellos vecinos que entregan su ayuda voluntaria para mejorar la comuna. En la oportunidad se entregó un reconocimiento a los presidentes de las juntas de vecinos que llevan más tiempo en ese cargo y un premio especial a la trayectoria al dirigente Ricardo Gana. Es un reconocimiento porque ser dirigente vecinal es un sacrificio, es verdad, es un servicio público y ustedes al igual que yo y los concejales y todos los que estamos aquí tenemos esa vocación de servicio público porque si no, no lo haríamos. Y es un sacrificio que ustedes hacen, abnegado, muchas veces silencioso, absolutamente a honores también y por lo menos que haya un día del año que entiga esta gala del dirigente vecinal y que nosotros lo reconozcamos. Para mí es muy importante porque es una demostración que la municipalidad y todos sus dirigentes se preocupan del quehacer de las juntas de vecinos. Considero que es muy relevante que se reconozca, que se dé la oportunidad de que los dirigentes, es cierto, tengan un día especial de celebración porque esto es una actividad a honore en donde nosotros tenemos que poner todo nuestro tiempo y empeño para solucionar los problemas de nuestros vecinos. Los dirigentes pudieron disfrutar del show Fiebre de sábado por la noche y luego compartir de un cóctel con el alcalde y los concejales de las condes.